Viene por todo, otra vez, nadie va a detenerlos y nada los puede detener Viene por todo, viene por mí y nadie parece darse cuenta En San Clemente ya no sale el sol y no me animo a abrir la puerta Enciendo la tele, prendo el monitor y solo veo gente muerta Cien por todos, cien por mil Y estoy tuiteando más de la cuenta Así se soñan y todos agentes de la SIDE Andan a hacer pijama y amigos de Ollarvide Viene por todo, otra vez 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 Viene por toda, otra vez Viene por todo, otra vez Cuando te muero el information Viene por todo, otra vez Ahora les gustó Una vez En el darle Viene por todo, otra vez Ella no está en casa Ella se fue de casa Ella no está en casa No la pasábamos tan mal Tanto origen estatal Ella no está en casa 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 Ella no está en casa